Tenemos una cuenta pendiente No podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte Lo que yo tengo Y lo que yo tengo es grande Quizá no pueda caberte Pero igual me voy a darte, darte, darte Darte, darte, darte Si estás bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore Si estás bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore, baby Si ponga de frente o de espalda Mira por tu lado me provoca matarla Ven pa' acá voy a darte una charla Y si tú la metes no puedes sacarla Y digo Tú eres bella, yo lo sé Y te gusta mucho el sex A mí me gusta también ¿Qué vamos a hacer? Tú si estás bonita, bonita, shorty Tó, 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 tóma más lento No te preocupes, toda la noche tengo Tengo un juguete pa' ver si te entretengo Mira, mira, cuando tú vas yo vengo Tengo una cuenta pendiente No podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte Lo que yo tengo Y lo que yo tengo es grande Quizá no pueda acabarte Pero igual me voy a darte, darte, darte Darte, darte, darte Quizá bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore Quizá bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Que te enamore, baby Yeti, Yeti, Diamond, El High, New Order, Guna, Fenix, Big Global Music, Oh, No, 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 Yeti, 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 Oh